¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Empoderadas aquí en Quinta Visión, tu canal regional. Hoy día me acompaña una mujer empoderada, una mujer que cruzó las fronteras dejó su país y llegó a Chile hace años donde ha decidido hacer su familia. Le quiero dar la bienvenida a Larisa Chacim Jiménez en honor a las madres como siempre lo hacemos aquí en Empoderadas. Bienvenida Larisa. Muchas gracias Militza por este espacio, por siempre darnos la oportunidad de abrir esta ventana de Empoderadas y por ser ejemplo para muchas mujeres de mi comunidad. Gracias a ti querida porque habíamos conversado antes en Empoderadas pero primera vez que lo vamos a hacer en tu calidad de presidente de la ONG Solidaridad Activa, esta red maravillosa que ha agrupado a la población migrante en nuestro país para poder asesorarla, para poder orientarla y para ir ganando espacios como tú lo has hecho porque son hoy día también parte de los consejos consultivos tú del CENSE, ¿verdad? Del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y mi querida María Espíritu, tu madre a quien le mando también cariños, también consejera del COSOC, del Servicio Nacional de Migraciones que por primera vez se arma estos consejos donde está el ente público sentado en la misma mesa con las organizaciones de la sociedad civil como ustedes y también del mundo académico. Así que hartos logros en este año para mi querida ONG Solidaridad Activa y tú como primera presidente mujer. Así que felicitaciones Larisa, cuéntanos. Sí, sí, la verdad es que es un honor presidir esta gran ONG que además nació con la diáspora venezolana. Estamos en 27 países, nosotros somos el capítulo Chile y yo llegué en febrero del año 2019 con una visa de responsabilidad democrática que fue una visa humanitaria que creó el presidente Piñera para los venezolanos. Lo hice a nivel consular y bueno, era muy atractiva esa visa porque te permitía ingresar al país ya como residente y tener la oportunidad de trabajar. Tenía incorporado el proceso de trabajo. A un país que tú ya conocías, ¿verdad? Porque antes de ese año tú cuando siendo pequeña viniste porque tu mamá vino a estudiar a la universidad acá también, un posgrado, ¿verdad? Sí, en el año 1995 mi mamá, María Espíritu, hizo un posgrado en Población y Desarrollo Sustentable en la U de Chile. Ella es de profesión de base socióloga y bueno, desde ese momento pues yo quedé fascinada con Chile, hice grandes amistades que todavía conservo, especialmente la familia Germán y Horn que están en Puerto Varas y la verdad es que siempre he tenido como esa cercanía a Chile, después la internet pues me permitía ver los programas, también el Festival de Viña del Mar que es muy famoso en mi país, o sea, son muchas cosas que nos unen y bueno, Andrés Bello, son como, somos hermanos la verdad. Pero ya después cambia el escenario y bueno, como tantos compatriotas decides migrar y te quedas acá en Chile como una más de las tantas familias, verdad, venezolanas que han tenido que emigrar de su país. Tú me contabas, Larisa, que son, ¿cuántos millones los que están afuera de acuerdo a los últimos estudios que han realizado? Sí, alrededor de 10 millones. 10 millones distribuidos en distintos países del mundo, ¿verdad? Sí, bueno, la mayor cantidad están en Colombia porque es el país más cercano, ¿ok? Pero toda Sudamérica tiene una población importante, por ejemplo, Lima es la primera capital que tiene más de un millón de venezolanos. Ajá. Bueno, y ahora en Chile estamos en proceso para saber finalmente cuántos también inmigrantes venezolanos hay en conjunto también con otras nacionalidades que han elegido Chile como el país donde vienen a buscar un mejor futuro, un lugar donde hacer familia como lo has decidido tú también. Y ahí es donde cobra mucha importancia la organización, ¿verdad?, de la sociedad civil, como es el caso de la ONG que tú presides, Solidaria Activa, porque es difícil, es difícil insertarse, es difícil conocer en nuestro caso la nueva legislación. Y tú también como abogada te has dedicado, ¿verdad?, a prestar esa asesoría, esa orientación y como ONG abriéndose camino y ganando espacios hoy día, como yo les decía, en la participación de estos consejos consultivos donde tienen ustedes ahora representación. Es un gran logro también, Larisa. Sí, bueno, el Servicio Nacional de Migraciones es un servicio nuevo que entra en vigencia con la nueva ley de extranjería el 12 de febrero de 2022 con la publicación del reglamento. Y bueno, obviamente es un consejo como multidiverso con organizaciones migrantes, promigrantes, universidades, y que además es como muy activo, está muy alerta, a través de ello se puede transmitir información desde los territorios, y eso es como lo bonito de esta parte como de descentralización de la información. Y en el caso del COSOC regional del CENSA, al que pertenezco, bueno, te comentaba que es como muy activo, he ido a Yayay, o sea, como ciudades, pueblitos, conocer, se mueve mucho, y la idea es también tener esa voz migrante en estos espacios, aprovechar los espacios de las universidades, de los servicios de Chile, un poco para que vean, digamos, nuestra experiencia, y también ayudar a diseñar, en el caso del CENSA, bueno, programas, o detectar cuáles son las necesidades de reconversión laboral que tenemos en estos momentos, y aportar también, porque también hay muchos emprendedores migrantes. Entonces es un poco como... Así es. Y por supuesto que no solo emprendedores, sino que también muchas personas han llegado a ocupar puestos laborales, ¿verdad?, en distintas industrias, en el comercio, en el turismo, en la construcción, en la gastronomía, entonces ahí también es importante sentarse a la mesa, ¿verdad?, para ver esas condiciones, esas necesidades de capacitación y empleo, que es un poco lo que hace el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, donde ustedes puedan aportar también desde su experiencia, y que juntos vayamos construyendo esta sociedad mucho más inclusiva, libre de discriminación e intercultural. Desde esa perspectiva, y tú hoy día como presidenta de la ONG Solidaridad Activa, ¿cómo ha sido tu experiencia, en primer lugar como mujer, como mamá y como persona, cuando has tenido también que dejar tu país y hacer familia acá en Chile, sin tantas redes, sin esas redes que hoy día ustedes, desde Solidaridad Activa, están articulando para ir en ayuda de sus compatriotas. Sí, un poco, danse por esa necesidad, ¿no?, de reconocernos, de buscarnos, de saber dónde estamos, de entender las instituciones, los procesos, y ahí yo llegué en febrero del 2019, y ya en junio constituimos la ONG con un gran equipo, nos hemos dedicado a capacitarnos, el primer organismo o servicio que nos abrió las puertas fue precisamente Migraciones para explicarnos los procesos, que pudiésemos transmitir la información sobre el tipo de visados que se estaban dando, lo mismo pasó con Chile Atiende, después el Registro Civil, o sea, ha sido todo un proceso de conocer las instituciones, y los procesos para poder transmitir la información, y que sea más fácil para todos insertarnos de esa forma. Y bueno, después las escuelas ciudadanas, esas actividades que tú, por ejemplo, haces para las mujeres, o sea, son cosas que son necesarias, y que además aprovechamos de que se estén dando estos procesos, y también queremos impulsar muchos más proyectos deportivos, te estaba comentando, tras cámaras. Ganaron, ¿verdad? Ganaron porque ustedes, como están bien organizados, formalmente constituidos, con personalidad jurídica, han podido optar a estos fondos concursables, y han podido adjudicarse estos fondos, para que entonces puedan hacer realidad estos proyectos en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo. Cuéntanos, porque esa es una muy buena ayuda, para que efectivamente podamos tener esta sociedad inclusiva, y que ustedes también puedan tener igualdad de oportunidades para desarrollarse, ¿verdad? Sí, ganamos como deporte innovador, que son las bolas criollas, que es un deporte como muy tradicional, como de pueblo, de campo, en Venezuela, muy parecido al boliche, entonces vamos a tener un primer torneo, y después un campeonato de bolas criollas, también, bueno, hemos hecho redes con otras organizaciones migrantes y promigrantes, actividades en conjunto, vamos a tener una feria deportiva para mujeres por la paz, se va a llamar así, pronto en Placilla, también viene por allí un festival que se llama Ritmos del Mundo, donde, bueno, vamos a tener teatro, talleres, gastronomía, sabores, y por primera vez van a sonar las gaitas, y el juropo venezolano, aquí en Valparaíso, además en la Plaza Cívica, muy pronto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, ahí vamos a estar pendientes, porque la verdad, eso es hablar de interculturalidad, ¿verdad? Y cuando nos referimos a interculturalidad, estamos hablando, no de la presencia de personas de muchas nacionalidades, que es la multiculturalidad, sino que donde realmente se produce una fusión, una integración, donde yo te sumo, tú me sumas, y con eso construimos esta sociedad mucho más inclusiva que queremos. ¿Cómo se han sentido ustedes? Han estado ahí ganando espacios, tu primera vez como una mujer presidente en la ONG, también ocupando estos cargos de consejera, ¿cómo crees que ha sido la recepción también? porque lamentablemente no siempre son buenas las noticias que se escuchan, la verdad que también hay muchos prejuicios, también tenemos una migración que no ha sido ni ordenada, ni regulada, ¿verdad? por los distintos problemas, por los distintos factores que los han llevado a entrar por pasos no habilitados, ahí también hay una tarea, porque ustedes han ayudado precisamente a poder ordenar esta migración, fomentar la regularización, que es tan importante, ¿verdad? para poder tener también después acceso a todos los servicios del Estado necesarios, como la educación, la salud, el empleo, el trabajo, que es tan importante. Sí, la formalidad siempre va a ser importante, y bueno, hay muchas cosas que como sociedad tenemos que superar, yo digo que Chile para mí me ha dado un objetivo de vida, me ha reconvertido, además que he conocido o he desarrollado facetas que jamás pensé que iba a realizar, con mucha humildad también, y he aprendido de mujeres que para mí son ejemplos, y una de ellas eres tú, o sea, personas que permiten que haya espacios para la disidencia, para las cosas distintas, y en ese caso estoy muy agradecida con Chile, que es mi nuevo hogar, con las amistades que he cultivado en estos años, las oportunidades que se me han dado, el COSOC, o sea, tener ponencias entre empresarios, poder hablar de cosas así que quizás no lo entienden porque no lo viven, ¿no? el tema de por ejemplo ver un run que no está vigente en el plástico, pero que sí tiene prórroga legal, porque la ley lo establece, entonces tratar de explicarle no es que está vencido, está vigente, o sea, yo sé que a veces hace como un chip así, como unas, pueden salir chispitas del cerebro, pero es así, ¿no? y es una realidad que vivimos, y la verdad es que ya, bueno, muchos de, esta es una población, la venezolana es una población muy joven, que además están en edad reproductiva, entonces ya muchos tienen hijos chilenos, ya vemos nuevas generaciones de chilenos, y lo importante es que, es que todos podamos convivir, y producir, ¿no? y sacar adelante a Chile. Bueno, y ahí es donde tú también Larisa, eres un gran ejemplo, tú también, como abogada, como madre, como presidenta de la ONG, como consejera, has dado también un tremendo ejemplo, de cómo hacer las cosas bien, porque precisamente es un fenómeno difícil de entender, además Chile cambió su legislación, ¿verdad? en los temas migratorios, estamos creando esta nueva política, de migración y extranjería en nuestro país, donde hay que interiorizarse, y ahí es donde ustedes están aportando, como sociedad civil, a la tarea que tenemos también, como Estado, ¿verdad? para poder fomentar, esta migración ordenada, donde vengan ustedes a aportar, como lo han hecho, y ahí es donde yo te he visto muy activa, tal como lo dice el nombre de la ONG, presente, en encuentros empresariales, en encuentros también de los servicios públicos, porque es muy importante enseñar, ¿verdad? Dar el acceso a la información, para que tantos compatriotas como ustedes, puedan también, tener todas las condiciones necesarias para poder vivir dignamente, y donde nosotros entonces como chilenos podamos verlo a ustedes como un aporte, ¿verdad? Un aporte al desarrollo de nuestro país. Sí, yo creo que cada espacio que, o cada puerta que se abre, incluso cada ventanita, pues hay que aprovecharla, este, por ejemplo, yo ahorita estoy en el centro de padres, el colegio de mi hijo, él a veces me dice como, mamá, tú te metes en todo, pero yo creo que es parte de eso, ¿no? Es parte de ir insertándose en la sociedad, de formar redes, y hay cosas que a veces pensamos que todo el mundo lo sabe, y bueno, para un migrante que no tiene redes, que llega así, que a veces ni siquiera sabe a cuál ciudad va a llegar, eso, yo siempre digo que yo, por ejemplo, pasé un año pagándole el transporte público a mi hijo de básica, nadie me dijo que él no pagaba, ni siquiera lo del transporte, que me recibieron el dinero. Entonces, esos son detalles, pues, que hay que, y eso, pues, eso te lo da solo la vivencia, el observar, el preguntar, esa es parte. Pero es bueno conocer esa visión también, en tu experiencia personal, porque efectivamente no es fácil, no es fácil, no es fácil para nosotros, ¿verdad?, acostumbrarnos a esta nueva conformación de la sociedad, pero tampoco es fácil para ustedes, que llegan, como dices tú, sin redes, y ahí es donde se torna tan importante, la labor que ustedes realizan en la ONG, de articular, de generar espacio, de poder orientar, pero no solo están preocupados de poder insertarse de la mejor forma aquí en Chile, siguen preocupados de lo que pasa en su país, y ahí es donde tú también has tenido un rol protagonista, porque hizo posible que se llevaran a cabo las primarias, ¿verdad?, acá en nuestro país. Mientras todos los medios cubrían las elecciones en nuestro país vecino, Argentina, Venezuela también estaba por un proceso eleccionario con las primarias, y ustedes lograron que los venezolanos que están acá en Chile pudieran también votar, lo hicieron en el norte, tres centros de votación en la región metropolitana, y otro aquí muy bien coordinado en Valparaíso por ti. Cuéntanos, ¿cómo resultó eso? Sí, el 22 de octubre fue una gran fiesta democrática electoral, donde 11 líderes venezolanos de la oposición participaron en estas primarias, suscribieron un acuerdo donde además ese líder que saliera electo iba a ser apoyado por todos, entonces en verdad fue un proceso muy emotivo porque vimos personas de distintas edades, algunas lloraban cuando después que salían de ejercer su voto porque decían que tenía mucho tiempo sin votar, porque existe, nosotros tenemos esa cultura del voto, y además pues verlos en familia, se tomaban fotos, teníamos un centro, la verdad es que tuvimos mucho apoyo de la sociedad civil, de la Cruz Roja, de los bomberos, de carabineros, del SLEP, que nos prestaron el espacio para poder realizar estas elecciones en Valparaíso, y nuestro centro recibió a 2.708 personas, que sufragaron ese día, venían de toda la región, desde desde los Andes, Quillota, Calera, San Antonio, Casablanca, de todo. Muy alta participación. Sí, casi el 50% tuvimos, fue el centro que más participación a nivel porcentual tuvo, o sea, aún menos abstención, y bueno, había un megacentro en Santiago, que se crearon tres comités por lo grande, Santiago Centro, Este y Oeste, tuvimos también elecciones en Iquique, en Concepción, simultáneos, y en realidad fueron 80 ciudades, lamentablemente en Argentina, no se pudo realizar las primarias, precisamente porque estaba en el proceso de ellos, de elección de su primera vuelta, para la presidencial, y lo mismo pasó en Tel Aviv, tampoco se pudo realizar por el tema de la guerra, pero en total casi 3 millones de venezolanos ejercimos el voto, el 22 de octubre, y bueno, obviamente la mayor cantidad fue dentro del territorio venezolano. 3 millones, más de 3 millones acá en Chile. No, no, en todo, en todo el proceso. Sí, nosotros la verdad es que no esperábamos tanta participación, bueno, un poco también retomando esa cultura del voto, la credibilidad en los procesos, esto fue un proceso liderizado, y por la sociedad civil, autogestionado, no tuvimos apoyo del equivalente aquí al CERVEL, entonces, la verdad es que fue la propia sociedad civil, yo te comentaba que hay una imagen, de una mesa electoral, que fue una mesa de planchar, es decir, una ama de casa sacó su mesa de planchar, y allí las personas tomaron las actas, entonces, en verdad fue un proceso muy emotivo, llovió en algunas ciudades, y la gente todavía iba a votar, fue espectacular lo que pasó. O sea, tú me estás diciendo que esta iniciativa de las primarias surgió precisamente de la voluntad ciudadana, de las mismas organizaciones de la sociedad civil, y eso tiene un trasfondo de mucha esperanza, de muchas expectativas, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes esperan, Larisa? ¿Pueden confiar en este proceso? Yo creo que esto fue un primer paso, ¿no? Se están dando obviamente a nivel político negociaciones, desde hace mucho tiempo además, que comenzaron precisamente porque más de 200 políticos están presos en estos momentos, algunos voceros dicen que son políticos presos y no presos políticos, dicen ellos, pero bueno, en todo caso esa es la realidad, y justamente en Barbados se dio como la última mesa de negociación, antes de las primarias se negociaron la posibilidad o el respeto a las primarias como tal, y también, bueno, en esa oportunidad antes de las primarias salieron algunos de las personas que tenían mucho tiempo bajo arresto, de políticos y también comunicadores sociales, entonces bueno, eso también le dio un aire como de esperanza, obviamente se negoció que al menos en seis meses no hubiese el bloqueo económico que hay en estos momentos hacia Venezuela, y yo creo que la participación fue, o sea, normalmente es una participación de un 30%, las primarias pues no son obligatorias, sin embargo, la participación, por ejemplo, aquí en Chile fue casi el 50%, y en otras ciudades también, entonces eso te da a entender que sí hay una necesidad de cambio y que las personas están confiando, y obviamente es un momento importante para nosotros. ¿Y dónde está puesta la esperanza? ¿Cuál finalmente fue el resultado de estas primarias? Bueno, bueno, fue un resultado ineludible, fue avasallante, con María Corina Machado, que además era como, ya se sabía que había cierta tendencia a favor de ella, pero la verdad es que ganó con casi el 92% de los votos. Superando todas las expectativas entonces. Incluso yo creo que de su equipo. Porque además las primarias que se hicieron en el año 2017, ella sacó un 6%, y ahorita llegó un 92%, eso te dice también, porque una de las, además que yo creo que una de sus, como de parte de su campaña, es eso, ella tiene a sus familias fuera del país, entonces el volver a reencontrarnos, la reunificación familiar, de hecho se llama su partido 20 Venezuela. Guau, guau. Bueno, vamos a estar atentos a lo que esté pasando, ¿verdad? En tu país, y atentos también a poder en conjunto seguir construyendo una sociedad mucho más inclusiva, libre de discriminación e intercultural, apoyando, ¿verdad? Cuando se organizan, así como lo han hecho de solidaridad activa, porque efectivamente no es fácil migrar, no es fácil migrar. Hay muchos chilenos que también están en otras partes del país, y quienes tenemos familia que están en esas condiciones, sabemos que no es fácil, pero que si todos ponemos un poquito de voluntad, puede ser una gran experiencia enriquecedora, ¿verdad? Todos sabemos que la diversidad enriquece, que donde yo puedo aprender de ti y ustedes de nosotros, y poder entonces vivir de una forma armónica, ¿verdad? Donde ustedes puedan decidir hacer su familia y ser felices en definitiva. Esperemos que Chile sea ese país que los acoge, y ustedes puedan también convertirse en un gran aporte, como lo han hecho desde hace muchísimo tiempo. Chile es un país de migrantes. Hoy día ustedes están presentes en la mayor parte de la industria, en la industria gastronómica, en el turismo, en la construcción, ¿verdad? En muchos roles, ahí ejerciendo y a la par, con nuestros nacionales, poniendo todo el empeño, ¿verdad? Todo el empeño. Creo que también es importante que demos esos espacios para que finalmente Chile sea un país que los acoja. Así es, bueno, y los vimos en los Panamericanos, ¿no? Tenemos varios... Ahí tenemos un muy buen ejemplo. Así es, así es. Así que... Gracias, Militza, una vez más. Gracias a este programa Empoderar, a ti, a tu equipo, y bueno, y al canal regional que nos permite siempre poder transmitir las novedades de nuestra organización. Bueno, vamos a hacer caso a ese buen ejemplo porque precisamente los Panamericanos que estamos viendo por estos días en Santiago 2023 hemos visto varios extranjeros que están compitiendo por Chile y ganando medallas. Así que, sin duda, ustedes han llegado muchos para quedarse y los que decían regresar a su país si las elecciones así lo permiten y pueden volver a ser patria. Bueno, desearles definitivamente lo mejor, Larisa. Y muchas felicitaciones por lo que estás haciendo ahí en la ONG Solidaria Activa. Muchas gracias, Militza, y muchas gracias a tus televidentes. Saludos con Empoderadas. Así es. Y a ustedes también agradecerles que sintonicen un nuevo capítulo de Empoderadas aquí en Quinta Visión, tu canal regional. Nuestros agradecimientos a Ingeacústica, lo mejor para tu evento en sonido e iluminación. En Yumanji Park encontrarás diversión para toda la familia. Si buscas dónde celebrar el cumpleaños de tus niños, Yumanji Park en Viña del Mar. Nuestros agradecimientos a Antovela Salón en Valparaíso. Todo el cuidado en estética lo encuentras en Antovela Salón. Afrodita Beauty para lucir las uñas que siempre has querido. Ya sabes, Afrodita Beauty en Viña del Mar. Sushi Praia. Si quieres disfrutar del mejor sushi en Viña del Mar, con con y reñaca, Sushi Praia. Sushi Praia.